Música 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 Hacía el juego, tú me entiendes, dile que, no te ilusiones, ¿qué? Mundo con malas intenciones, sí. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base. ¡Duro! 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 ¡Resist! ¡Resist! ¡Suscríbete! 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 que te traigo loca cuéntale que tú me quieres ver cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él cuéntale que te traigo loca cuéntale que tú me quieres ver que quizás fue la noche en la que te traicionó el perfume de mi pelo que me cautivó que ya no tenía excusa pa' tu traición que tuviste mi motivo que enterrazó, quizás te habrá el oído como ya el no o en mi alma el fuego de la pasión ganó la mierda a Miami de tu error y si por mí lo pido perdón digo, queda de ti el que lo perdone el que lo olvide o lo abandone cualquier coño reina se compone entonces a mí dame otra noche otra, otra noche, otra aunque yo no te volteo otra, otra noche, otra aunque tú vuelvas con él otra, otra noche, otra cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra que beso me volteo otra, otra noche, otra cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra Este momento permite integrarnos espiritualmente, integrarnos emotivamente en un marco muy importante que es el día de la primavera. La primavera marca el continuo renacer de las plantas, de las aves, de las personas que permiten así hacer ese simbolismo de renovar cosas, buscar cosas nuevas. Si ustedes agusan el oído, en estos tiempos van a escuchar cantos muy especiales, y entre ellos del ruiseñor, una de las aves que mejor canta entre todas las aves. No soy ornitólogo, yo me dedico a las ciencias jurídicas, pero me gustan mucho estas cuestiones, porque soy extremadamente curioso. Y he investigado sobre un canto muy peculiar que aparece en los primeros días de septiembre. En la segunda quincena de septiembre, ya se escucha el canto del ruiseñor. El ruiseñor es lo que llamamos en guaraní, en nuestro folclore, le denominamos Javier Coroshire. Y se le denomina Coroshire a los músicos destacados por la calidad de su voz. El Coroshire es, en otras latitudes, se le denomina ruiseñor. Y es el ave que mejor canta entre todas las aves. Y me ha llamado la atención desde hace años que en los primeros ocho o quince días de septiembre, a esta edad, uno ya tiene una percepción diferente. Uno escucha más. No solamente ve, sino también mira. No se agota en el ver, sino también en el mirar. Así como el oído, debemos agusar para escuchar. ¿Escuchan? Me estoy perdiendo el sonido yo. ¿Está bien así? ¿Están escuchando ustedes? Entonces, ahora sí. Aquí vamos a escuchar a algunos que cantan. Y procuraremos que sea lo mejor posible en homenaje a la gente joven, en homenaje a esta juventud brillosa, juventud impetuosa, que tiene un mundo por delante y tiene un horizonte que ve y que quiere llegar. Todos ustedes tienen un magnífico horizonte. Procuren desarrollar su talento, su cerebro, su sensibilidad, su capacidad para percibir todo que les rodea. Y procuren hacer que el cerebro se proyecte a objetivos nobles, cuidando y aprendiendo permanentemente. El joven tiene que aprender permanentemente. Se aprende desde la cuna hasta un poco antes de llegar a la, a ese traje de madera que nos espera a todo el mundo. Todo el día aprendemos. Y este es el momento para desarrollar un poco de sensibilidad, un poco de sentimiento artístico, emotivo, para que podamos darle significado a este renacer que aparece cada 21 de septiembre. El Coroshire, el Ruiseñor, aparece en los primeros 15 días de septiembre. Si ustedes caminan en alguno de esos lugares donde se camina allá alrededor del lago, en el hermoso paseo que construyó la Itaipú que se llama Ortiz Guerrero, que es una joya, ahí van a escuchar al Coroshire. Van a escuchar al Ruiseñor. Y yo lo he visto en una oportunidad hace cuatro años en el Palacio de Justicia he visto cantar al Ruiseñor y yo no sabía qué tipo de ave era ahí. Un campesino que estaba ahí, que estaba en busca de justicia, me dijo, amó a él, me dijo. Y una abecilla pequeñita, pero canta una maravilla el Ruiseñor. Entonces, el Ruiseñor no es del Paraguay, señores, el Javier Coroshire no es el Paraguay. Viene de 4.000 a 5.000 kilómetros cada septiembre, de cada año. Viene para formar familia, generar huevitos y cuando ya tienen para los últimos días de diciembre desaparece ese canto porque el la, porque el Ruiseñor ya se fue. todos los que vinieron a estas latitudes no digo Paraguay porque el Javier Coroshire no es del Paraguay. Es de 5.000 kilómetros viene solamente para formar familia en estas zonas. y cuando el sol aprieta con el calor estival fuerte del verano el Ruiseñor y toda la bandada de Ruiseñores van a otras latitudes en busca de frescor. Entonces, hoy vamos a verle a gente cantar, escuchemos lo que cantan, veamos y apreciemos lo que bailan, apreciemos a los que recitan y este homenaje es de los profesores hacia ustedes por el gran amor que les tenemos. Ustedes creen que nosotros somos fríos y que somos distantes y que somos despreocupados un poco por ustedes y que cada uno se vea estudiando no es así. Nosotros somos personas que estamos porque tenemos alma de docente y hemos nos hemos comprometido el 30 de abril pasado cuando nos hicieron ustedes unos numeritos hermosos por Zoom hemos dicho en esa oportunidad que nosotros íbamos a reportar o hacer una un homenaje a ustedes en el día de la juventud y apareció este escenario del festival organizado por la profesora por la decana de agronomía que a quien agradezco y me colé por ellas nos colamos por ellas por eso les hemos invitado por eso les hemos pedido a los profesores un poco de paciencia un poco de comprensión y a ustedes venir de las pantallas frías de sus casas a compartir un poco este escenario donde vamos a homenajearle a ustedes porque ustedes se merecen porque ustedes son la perspectiva de la sociedad paraguaya son hoy y la perspectiva de lo que será ustedes van a tomar la conducción de la sociedad paraguaya ustedes van a ser los protagonistas ya son algunos pero van a ser los verdaderos protagonistas de un cambio que anhela imperiosamente este país por sobre todo en el campo de la ciencia de todas las que están aquí de las diferentes ciencias que estudian así que dejemos ya de lado las reflexiones para entrar en el campo emotivo así que gracias decana gracias queridos profesores y estudiantes por venir y asistir y tener paciencia pero vamos a disfrutar un poco abusar un poco el oído el entendimiento y la sensibilidad y vamos a disfrutar de este hominaje para ustedes muy buenas noches me escuchan bien buenas noches señoras decanas Nelida Capo la decana ingeniera Mabel López nuestro decano doctor Lulio Vicente Gamarra nuestros queridos profesores y ustedes nuestros alumnos a los cuales añoramos mucho poder encontrarlos poder verlos poder sentir ese calor que se siente solamente en las salas de aula hago mías las palabras del doctor Lulio de cambiar esa frieza que teníamos en las clases virtuales y poder sentir las risas el movimiento de nuestros alumnos verlos presentes en la facultad hoy entré a la facultad y fue un día diferente porque los vi a todos ustedes y para nosotros es una gran alegría agradezco también a la directora de extensión a Cintia por la colaboración la presencia también de nuestro director de extensión el doctor Víctor por estar presente en este acto tan emotivo y bueno yo no lo mío no es el canto pero si les quiero leer una poesía muy bonita es una poesía de una poetisa chilena ella se llamaba Gabriela Mistral y es muy bonita porque habla de la primavera y dice así Doña Primavera viste que es primor viste en limonero y en naranjo en flor lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas salida a encontrarla por esos caminos va loca de soles y loca de trinos Doña Primavera de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo no cree al que le hable de las vidas ruines cómo va a toparla entre los jazmines cómo va a encontrarlas junto a las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes de la tierra enferma en las pardas grietas enciende rosales de rojas piruetas pone sus encajes prende sus verduras en la piedra triste de las sepulturas Doña Primavera en manos gloriosas haz que por la vida derramemos rosas rosas de alegría rosas de perdón rosas de cariño y de exultación Chiricol 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 Van a olillas del estero en la seca Chiricol Va buscando la nobreza que en la sierra sea el lobo Canta triste triste canta artea sin cesar brilla el sol de la nobreza y escuchando su ventana Chiricol 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 Agua fresca Agua fresca de mi alma de tu amor Agua fresca tu me diste y me hiciste de mi en el día en que partiste te reinicia para mi como el pájaro que espera que escando la lluvia por la vida voyse cantando y llorando tu querés ... Chiricol Chiricol Coe 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 ¡Hombre! 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 ¡Gracias! 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 Seguidamente quisiera mencionar a la profesora doctora Viviana Zarate, que nos deleitará con una danza, ocurrir de danza latinoamericana y mucho más, fuerte los aplausos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, mi amiga, la doctora Viviana Zarate. Demuestra su talento no solamente en el derecho y en la ciencia jurídica, sino que también aquí, delitándonos en esta hermosa noche de día de juventud y primavera. Creo que ahí se arregló un poco más el sonido, como se escucha ahí. Es espectacular. Es que, si ya estaban dedicadas más acá cerca del MSK, pero como que vinieron a delitarnos sabiendo que el talento de Petra City Box se apartó un poco más. Por eso parecía ser que estamos un poco distantes. Respetando mucho ya el protocolo, ¿verdad? ¡Excelente! Seguidamente quisiera mencionar a Alejandro Mercado y Gabriela Mercado. Ellos son representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¡Fuertes los aplausos, por favor! ¡Eso! ¡Eso! Seguidamente quisiera mencionar a Alejandro Mercado y a Gabriela Mercado. Ellos son representantes de la Facultad de Ciencias Alegrarias. ¡Fuertes los aplausos, por favor! ¡Fuertes los aplausos! 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 y en peces de malillos y de ramales, siendo un saludo de curar. ¡Garubel! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar Eres para mí, yo soy para ti Porque Dios lo quiso Y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió Eres para mí, yo soy para ti Porque Dios lo quiso Y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió Que se quede el infinito sin estrellas Y se pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, ojo, ojo Ojos negros, ojo negros, pie de canela Que me llegas a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y nadie más que tú Gracias Los alumnos del primer año de la carrera de agronomía Están presentes para realizar su presentación aquí El skate ya no aguanto más El skate ya no aguanto más El skate ya no aguanto más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Feliz día de la juventud y la primavera. Y de la primavera. Bienvenida a la eternidad. Y de la primavera. Y de la primavera. Y de la primavera. Y de la primavera. Eso. Y de la primavera. Soñando. Y de la primavera. 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 de Alemania y le dice a su papá, papá, envíame polvas y guaranjas, por favor. Nos quedamos con sorprendidos, solamente estando lejos a mamá, no lo es todo. Este tema tan romántico y tan nuestro que es la guaranía, es el poder con la guaranía y más que nunca en el suicidio con guaraní, por ustedes, mi hija Lucerito, que han recibido. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo